Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas Estamos como veis a jueves 20 de abril de 2017 y hoy es el día elegido por Samsung para lanzar su nuevo teléfono y bueno, pues aquí como veis, aquí lo tenemos vamos a hacer por lo tanto un vídeo con el unboxing y las primeras impresiones y vamos a dejar una semana más o menos para poder usar y poder comentaros nuestra experiencia de uso y el análisis por lo tanto lo primero que vamos a hacer como comento va a ser el unboxing el desempaquetado como veis, bueno, pues es una caja bastante singular que viene con un precinto lo vamos a romper, la verdad vamos a quitar esta etiqueta y lo que nos encontramos no es ni más ni menos que una bolsa aquí en este lateral inferior derecho aparece el logo de Samsung Galaxy vamos a dejarlo de lado porque lo que nos importa es este teléfono que acaba de lanzar ya sabéis que es el Samsung Galaxy S8 existe otro modelo, el S8 Plus y nosotros, o yo en principio, lo que lo he pedido es el modelo de 64 GB con el color Midnight Black que es previsiblemente, bueno, pues uno de los colores que más se van a pedir y esta parte de trasera, bueno, pues nos resume las características técnicas más destacables según el fabricante de este Samsung S8 que es que tiene una pantalla de 5,8 pulgadas si contamos los bordes, lo que son, como ahora los veremos, los bordes redondeados y 5,6 pulgadas si no contamos con estos bordes tiene una cámara trasera de 12 megapíxeles y una delantera de 8 con autofocus es resistente al agua y al polvo con una certificación IP68 tiene escáner de uviris está protegido con Kenox que es una certificación también y luego incluye 64 GB de memoria interna y 4 GB de memoria a RAM se incluye lo que es la carga inalámbrica y tiene, bueno, pues lo que son los conectores de headphones de auriculares diseñados por AKG y podemos levantar lo que es la tapa y lo primero que nos encontramos como veis es el teléfono que la verdad es que luce absolutamente espectacular aquí lo tenemos lo vamos a dejar de lado para ver qué accesorios se incluyen y tenemos, bueno, pues la tapa que sostiene lo que es el teléfono nos encontramos con más accesorios una caja en la cual por detrás está lo que es el clip que permite sacar la ranura de la tarjeta SIM que aquí está y luego aquí en el interior nos encontramos, bueno, pues con la clásica guía de inicio de lo que es el teléfono con una guía también de Samsung Pay que ya sabéis que es la tecnología, el servicio que nos permite realizar pagos con lo que es la huella de nuestro dedo luego veremos cómo funciona la guía de inicio rápido guía de lo que es de garantía y bueno, pues cómo bloquear y cómo transferir el contenido del teléfono a un teléfono Samsung y en cuanto a los accesorios nos encontramos un adaptador de USB-C a micro USB por lo tanto, si tenemos cargadores antiguos de micro USB, pues lo podemos usar luego nos encontramos este adaptador que es de USB-C a USB estándar para transferir, bueno, pues datos si queremos conectar algún tipo de pendrive lo cual la verdad es que está bastante bien nosotros que estamos hablando de manzanas y estamos acostumbrados a analizar lo que es, bueno, pues teléfonos iPhone la verdad es que estos adaptadores me resultan incluso extraños aunque la verdad es que son atractivos y a mí al menos me atraen y luego un conector de pared un cargador de pared con una toma USB estándar no tiene ningún secreto más allá de que, como ya sabéis todos los usuarios de Android tiene carga rápida que es una carga que, bueno, pues que se carga más rápido de lo que estamos acostumbrados y luego tenemos otro pack de accesorios que sí que es un poco distinto a lo que estamos habituados que es este cable para cargar el teléfono que es de USB estándar a USB-C que es el tipo que se puede meter de esta forma o de esta otra forma que ya hemos visto en algunos productos de Apple como el MacBook Pro con la Touch Bar y luego los auriculares como ya sabéis Samsung no elimina el puerto jack de auriculares a diferencia del iPhone y estos auriculares son de la marca AKG lógicamente vamos a necesitar probarlos durante unos días pasar al análisis que publicaremos otro vídeo con este análisis para ver qué tal suenan y simplemente comentar que tienen control de volumen tienen micrófono por lo tanto previsiblemente pues van a ser una solución la verdad que bastante buena son de tipo in-ear y aquí en el interior se incluyen las típicas gomas los típicos almohadillas con la talla S con la talla M que viene incluida y con la talla L hemos analizado el unboxing hemos analizado accesorios y por fin tenemos aquí el teléfono lo primero que me está llamando la atención es que no pesa absolutamente nada le vamos a quitar los plásticos protectores y sin duda es impresionante lo limpio que es el diseño yo la verdad es que a mí personalmente me encanta el diseño general luego voy a centrarme en lo que son cosas concretas cosas que me gustan y cosas que no me gustan pero la verdad es que es un diseño que gusta mucho de borde a borde no tiene ningún tipo de bisel por lo tanto desde aquí desde esta parte izquierda esta parte derecha es todo pantalla en la parte superior simplemente pues prácticamente medio centímetro no tendremos pantalla tenemos un bisel y así vemos como de reflejo vamos viendo infinidad de sensores el sensor de biométrico de iris la cámara el sensor de luz ambiental el altavoz para escuchar las llamadas y la parte inferior no tenemos ningún tipo de botón los botones se van a sobre impresionar como ya tenían muchos teléfonos de Android lo que es sobre la pantalla y van a ser configurables algo que la verdad que a mí me gusta bastante la parte inferior tenemos el conector de auriculares jack de 3,5 para conectar unos auriculares sencillos luego el conector de USB-C para cargar el teléfono un micrófono y otro puerto para que va a salir el sonido que es el altavoz en la parte derecha tenemos como veis totalmente limpio y únicamente tenemos el botón de encendido y apagado que la verdad que a los usuarios de iPhone a mí al menos me resulta bastante familiar y en la parte izquierda lo que nos vamos a encontrar es el botón dedicado para la función Bixby o Bixby que os comentaré en el análisis tras probarlo no quiero sacar todavía ninguna conclusión y los botones de bajar volumen y subir volumen en cuanto a los sensores que os he comentado aquí en la parte superior está a la izquierda de todo el LED de reconocimiento de iris a continuación está la bandeja que está en la parte superior de la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria que ahora os lo voy a mostrar luego la cámara frontal y la cámara de reconocimiento de iris como veis el LED y la cámara de reconocimiento tiene dos sensores o dos cámaras por así decirlo y pasamos a la parte trasera que es quizás la parte que más controversia va a crear de este Samsung S8 tenemos el sensor de frecuencia cardíaca que está situado aquí es este de aquí de tal forma que podemos luego posicionar aquí el dedo y nos va a medir el pulso cardíaco es algo que bueno a mí me llama bastante la atención que un teléfono cuente con esto tenemos lógicamente el flash para realizar fotos también sirve como linterna o como antorcha cuando hagamos vídeos la cámara que ya os he comentado que es de 12 megapíxeles y que va a grabar lógicamente ya en un teléfono de 2017 a 4K y luego aquí este rectángulo es el lector de huellas dactilares que bueno pues ya estamos leyendo que esta situación aquí a la derecha parece que no está siendo lo más cómodo ya que es más intuitivo llevar el dedo al centro que llevarlo aquí a la derecha y los usuarios de iPhone o yo al menos me voy a tener que acostumbrar a no tener que usarlo aquí en el centro en la parte delantera sino que lo tenemos en la parte trasera vamos a sacar la tarjeta SD como veis con lo que viene con el clip que viene incluido hacemos presión y sale vamos a comenzar con la instalación de la tarjeta micro SIM y la tarjeta SD la micro SIM es muy sencillo se pone aquí encima y ya la tenemos no hay que soltarla a ver si no se cae y la tarjeta SD la verdad es que la micro SD si que cuesta un poquito más y lo siguiente que tenemos que hacer simplemente mantenemos pulsado este botón de inicio acaba de vibrar el teléfono el Samsung Galaxy S8 y la verdad es que lo primero lo que es la pantalla luce francamente bien es muy suave el tacto así que es cierto que se nos va el dedo por detrás que tocamos y bueno al principio nos tendremos que reconocer lo que es la situación de los sensores y no poner siempre el dedo sobre lo que es la cámara y ya nos pide como veis el pin vamos a cogerlo con dos manos y que yo al menos que tengo las manos pequeñas si que necesito dos manos las primeras impresiones del Samsung S8 no han podido ser más positivas durante estas horas iniciales de uso no he echado demasiado de menos mi iPhone 7 y esto ya es decir demasiado en cuanto al teléfono como una pieza de hardware me refiero después de comenzar con el resumen de las primeras impresiones os invitamos a volver dentro de unos días para conocer nuestro análisis tras un uso intenso además tengo ya en mente la comparativa frente al iPhone 7 el diseño es quizás lo que más me ha llamado la atención del modelo la pantalla de borde a borde es francamente impresionante no solo en cuanto a nitidez o resolución sino que aprovecha al máximo las dimensiones del teléfono tendremos un bisel mínimo en la parte inferior y superior esto hace que el navegar por una página web veamos mucho más contenido y que en definitiva todo contenido multimedia luzca como nunca antes rendimiento en estas primeras impresiones no hablaré técnicamente del procesador os cito de nuevo en unos días en el análisis completo simplemente diré que mover redes sociales documentos grandes de Word o cambiar entre juegos y aplicaciones es absolutamente instantáneo y me tengo que detener brevemente la pantalla dividida más de Android que del propio teléfono pero es que es una función que amo almacenamiento Samsung recura en su estrategia y apuesta por incluir el almacenamiento híbrido tenemos por tanto un almacenamiento interno que en este caso es de 64 gigas y la posibilidad de contar con una tarjeta micro SD me guardaré parte de las conclusiones de este apartado para el análisis pero como resumen diré que me encanta esta versatilidad para el usuario lector de iDisk es quizás una de las funciones estrellas del Samsung S8 hasta ahora puedo decir que es cómodo usar si tenemos costumbre de hacerlo con el teléfono mirando completamente hacia nosotros y contamos con buena luz a medida que se ha hecho de noche y hay menos luz el sensor no ha funcionado con la misma calidad el lector de huellas dactilares no me gusta que esté situado en la parte trasera ni en un lateral ni de forma central sinceramente es una lástima que Samsung no lo haya colocado en la parte delantera en mi opinión es mucho más cómodo y útil cuando tenemos situado el teléfono sobre una superficie como una mesa además en estas horas de uso pongo más el dedo sobre la cámara que sobre el sensor y temo que las fotos y vídeos tengan suciedad por ello en el medio plazo precio mientras Apple se lleva apostando por el aumento disparatado y desmesurado de los precios parece que Samsung ha echado ligeramente el freno este S8 comienza en 809 euros que por cierto son 40 euros más que el iPhone 7 aunque la comparativa tendrá que esperar en definitiva el Samsung Galaxy S8 promete competir directamente con Apple y nuestro querido iPhone 7 esta es una prueba del Samsung Galaxy S8 utilizando la cámara delantera y como estáis oyendo la verdad es que la calidad es francamente buena cuando estamos grabando vídeos durante estos días de uso iré comprobando en qué aspecto se sitúa uno por encima del otro y viceversa a mí desde luego me ha engolismado e incluso tengo que admitir ya he estado viendo por cuánto dinero se venden los iPhone de segunda mano desde luego lo que me ha dejado claro es que Apple tiene que hacer muy buen trabajo para conseguir ganar a este Samsung S8 y recordar que en unos días publicaremos nuestro análisis completo de este Samsung Galaxy S8 si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil pulsar un like suscribiros al canal y recordar que nos podéis encontrar en la página web hablando de manzanas.com y en las redes sociales como Twitter Facebook Google Plus e Instagram y en las redes sociales Gracias por ver el video.